En mi pueblo no hay trabajo ni nada. Me paga muy poco. Como yo tengo este oficio de buceo pescador, en eso me avaso. Yo vengo acá, hago tres días y me vuelvo a ir a mi pueblo otra vez. Ya saco lo que es mi semana y me vuelvo a ir. Luego regreso otra vez, vuelvo a trabajar y por lo menos no me quedo ahí en la ciudad. En el crucero, en el crucero no hay seguridad. De hecho, el día que mataron a mi sobrino, están los policías enfrente. Los policías no hicieron nada porque agarraron, dispararon a los chavos y le pegaron a mi sobrino. Y están los policías. Yo creo que nunca hicieron nada los policías porque es lo que pienso, porque hay mucha inseguridad acá. ¿Hace cuánto tiempo llegó a Cancún? Mire, yo llegué aquí en Cancún como, qué le voy a decir, como en el 86 más o menos. Llegué a vivir aquí en Cancún. Bueno, me trajeron, me trajeron mis hermanos y a partir de allá yo vendía panuchos, vendí periódicos acá en Cancún. Y ya después de ahí, a pasar de los años, pues yo tuve mi familia, mi esposa, mis hijos. De ahí me dediqué al buceo. Me dediqué al buceo y empecé a bucear. Y pues de ayer me fui un tiempo de acá, me fui un tiempo de acá de Cancún, como cinco años. Me fui de Cancún, luego regresé otra vez. ¿Y qué es lo que más extraña del Cancún de ayer? Mire, pues, la verdad, la tranquilidad que había muchos años acá. Antes no había delincuencia. Puedes salir a las horas de la noche, tranquilamente, caminando por las calles. Y sin que te preocupes de que alguien te pueda asaltar o que te golpeen o algo, ¿no? De hecho, creo que la semana pasada, creo que el viernes, algo así, golpearon a un amigo aquí por... Aquí en la salida, que estaba saliendo para agarrar su camión para irse al pueblo y lo golpearon. Le quitaron su dinero, todo, lo dejaron sin nada. Entonces, pues, son muchas cosas. Yo veo que hay mucha policía, muchas patrullas, pero yo siento que no están en los lugares adecuados que deben estar. Porque ahí, por ejemplo, en las colonias se necesita mucha seguridad. Por ejemplo, en Tres Reyes, yo he escuchado que ha habido, ha matado a muchas personas en Tres Reyes, más adelante en Tres Reyes, por allá. Entonces, la verdad, debería de ver más, más, este, ¿cómo se llama? Más vigilancia, todo, porque para que la gente esté segura y ande con más tranquilidad, como en aquel tiempo, como en el 86, en el 88, por allá más o menos unos años, andábamos bien tranquilos aquí la gente. ¿Qué es lo que más le molesta de Cancún ahorita? Pues, es lo único que no hay seguridad, no hay seguridad. La gente anda con miedo mismo, me imagino que... ¡Suscríbete al canal!